Hola a todos, aquí les traigo un nuevo video de la ciudad de Maracay, Avenida Las Delicias, Entrada La Soledad. Al final del video hay unas anécdotas de mi vida. Este es un negocio que está frente a la plaza de pancito, donde mucha gente viene a degustarse un buen desayuno al comenzar la mañana, trabajan todo el día. Y si seguimos dando la vuelta a la plaza nos conseguimos una panadería, dice la mansión de Nueva York. Si quieres comer en el exterior ya no tienes que viajar, ven a La Soledad a la panadería. En la esquina de la plaza hay una dulcería o un café. Y arriba está un negocio que se llama Mr. Good. Este es en La Soledad. Hay una charcutería alemana aquí, donde ellos preparan unas hamburguesas y unos perros. Aquí dice Fruttería Las Delicias, pero este es en La Soledad. Y como ustedes pueden ver allá está el Hotel Ítalo. Este es el centro comercial El Paseo, Paseo 1. Y allá está el centro comercial Paseo 2. Esta es la avenida Las Delicias. Allá está la alcaldía de Maracay. Y aquí está... Antes era Corpo Industria, ahora es la gobernación del estado. Este es el centro comercial Paseo Las Delicias. El 2. Centro comercial Paseo 2. Y también está el Hotel Euro Building. En el centro comercial. Esta es la panadería La Gran Feria. En La Delicia. Ahí hay un negocio de donas. Está el restaurante Dragón Dorado. Después que pasa la dona. Ahí en la esquina está donde venden golfeados. Está el centro comercial regional. La mayoría de la gente de Aragua conoce este centro comercial. Ahí está la bróster. También está un supermercado. Es un gran centro comercial. Lujoso. Después hay un banco. Ah, bueno. ¿Quién no ha comprado en la carnicería el trébol de Maracay? Casi todas las personas que son de Maracay conocen el trébol. La carnicería es una de las mejores de Aragua. Hay varias. Hay varias de buena calidad. Pero esta está entre unas de las buenas también. Aquí en Las Delicias también abrieron un negocio de comida que se llama Hiperferia de Li Plaza. Al lado también abrieron un negocio nuevo que se llama Ivo. Están aperturando muchos locales comerciales por esta zona. Después viene un banco. Esta es la parte del movimiento en la Avenida Las Delicias. Ahí está un lugar distinto donde hay que comprar. Express Market. Y ahí está otro centro comercial Andrés Bello en toda la esquina. Y aquí a mano izquierda está Caucho Express Las Delicias. Otro negocio nuevo aquí en la Avenida Las Delicias. Y después viene la bomba del Círculo Militar y el Círculo Militar. El Círculo Militar también cuenta con un gran supermercado adentro. Y con un hotel para los turistas. El Círculo Militar cuenta con una buena gastronomía. Aquí estoy pasando por el Pedagógico de Maracay. Todas las personas que han estudiado en esta institución les traerán buenos recuerdos. Porque esto es un instituto donde mucha gente ha hecho su carrera. Aquí en Las Delicias también está el Bodegón de Sevilla. Mucha gente se recorrará de este negocio. Y al verlo ahorita, muchos de los que están en Maracay o los que están en Venezuela o los que se han ido, se acuerdan del Bodegón de Sevilla. Aquí en Las Delicias me encuentro con un negocio que se llama Central Madirense. Pero ahora me han dicho que le cambiaron el nombre porque fue vendido el centro. La Avenida Las Delicias cuenta con tres farmacodos. Bueno, muchas personas se acortarán de este lugar. Dice dólar, pero no es porque sea de dólar, es porque es un hotel, Hotel Dólar de Maracay. Y al lado del Hotel Dólar está la panadería o la mansión imperial. Una buena panadería también en Maracay. El Asado Las Delicias, si aquí mucha gente preparaba su rumba. Esta es la redoma del toro. Si sigo hacia arriba, voy para el castaño o para Choronín. Una de las playas buenas de Maracay, Choronín. Aquí en Las Delicias también pusieron la parrillera, un negocio de carne. El Asado, más adelantico está un negocio nuevo que es una frutería. La frutería se llama Azafrán. Este es el portón de la abuela. Este era el riacho antiguamente que era el de la señora María. Y ahora es Ox Club. Aquí estoy en la avenida Las Delicias, en un negocio que se llama El Bodegón de Las Delicias. Como todos los conocen, La Casita Rosada. El que es de Maracay o el que ha venido por aquí, conoce como La Casita Rosada. Aquí venden el mejor profiterol del estado Aragua. Y para mí, la mejor empanada gallega que me he comido. Demasiado sabrosa. Bueno, recordando dulce y torta, me acuerdo que la mejor torta que yo me he comido es la que me preparaba mi mamá. Una torta de plátano. Pero qué exquisite. Bueno, he probado dulce y torta y jamás nadie ha podido superar la torta que hacía mi mamá. La torta de plátano. Esta es la empanada gallega. La mejor empanada que yo me he comido en Maracay o en cualquier otra parte. Mira la empanada gallega. Ahorita la voy a disfrutar. Me voy a comer una empanadita gallega. Así que bueno, gracias. Voy a comer. Esta es la empanadita gallega. Y esta es la plaza Bolívar. Ahora la llenaron de bulevares porque le quitaron las calles donde pasaban los carros. Ahora es para puro uso peatonal. La plaza más grande de Venezuela y creo que de América Latina. De la plaza Bolívar. Al frente estaba ante el antiguo Hotel Jardín de la ciudad de Maracay que después fue la gobernación. Y ahí está un negocio ARB Market. Un negocio que también vende bastante. Es como un supermercado. Muchas cosas o víveres importados. Y esta ya es la avenida Bermúdez. Esta es la calle 10 de diciembre. Aquí más adelante nos encontramos con el Hotel Bermúdez. Muchas personas se deben recordar de este lugar, de este negocio. Porque muchos se han hospedado en el Hotel Bermúdez. Y aquí llegamos a la avenida Constitución. Hacia mi derecha sale a marear a mano izquierda hacia el terminal de pasajeros. Y en la esquina está un frigorífico de carne. Muy reconocido en el estado de Aragua por su trayectoria. Esta es la avenida Bermúdez. Hay varios negocios. Aquí está un frigorífico Betoli. Ella está en el supermercado de Ixito Bermúdez 2002. Aquí está el frigorífico Isabel, la mano derecha. Y ahí a mano izquierda está la panadería y pastaría. La nueva Bermúdez. Y en la esquina todo gana. Aquí está otro negocio. Una farmacia. Este es la avenida Bermúdez. Aquí está una pastelería Ariston. Tremenda pastelería también. Muy buena en Maracu. Esto es la avenida Bermúdez. Ahí está una bomba, la bomba Bermúdez. Pero ahí está ahora no están echando gasolina. Aquí está el Hotel Micotti. Muy famoso en Aragua. Mucha gente se ha quedado en ese hotel Micotti. Aquí está uno de los mejores pollos de Maracay. El pollo Bermúdez, auto pollo Bermúdez. Bueno, bueno, bueno. Aquí está un negocio hipercarne. Y al frente está la panadería y pastelería El Felipta. La avenida Bermúdez, convenía Aragua, se encuentra el Centro Comercial Plaza. Esta es la avenida Aragua. Aquí estoy, en la avenida Aragua, un negocio que se llama El Bodegón da Madeira. Si tú quieres pensar que vas a ir a Portugal o a Madeira, ven a este negocio. Y es como que tú eras viajando en el tiempo a Portugal. Esta es la fuente frente a la Plaza Bolívar de Maracay. Ya funcionan algunas fuentes, se le ve el agua. Aquí estoy, en la avenida Bolívar, el Centro Comercial Gran Bazar. En la esquina anterior era la panadería Azucre. Todavía debe ser panadería Azucre. Aquí está un instituto. Un beneficario. Aquí están haciendo un centro comercial. En la esquina era la tropical. Aquí, la tropical, donde estaban las mejores arepas. Y aquí, a mi mano derecha, está el Santuario de la Madre María de San José, en Maracay. Esta es la avenida Bolívar. Esta es la catedral. Plaza Girardot. Y la Plaza Bicentenaria. Esta es la Plaza Bicentenaria. Aquí siempre hay luces. Pero bueno, hoy no hay luces, pero está la fuente prendida. Cuando sea la noche pasaré por aquí, grabaré la fuente con las luces y se la dejaré al final del video para que ustedes lo disfruten. Así que vean el video hasta el final. Es un espectáculo cuando prenden las luces. Les traigo una anécdota de mi vida al final del video. Esta es la avenida Bolívar, Plaza Girardot. Y seguimos por la avenida Bolívar. Diadema. McDonald's. Este es el boulevard Pérez Armarza de Maracay. Y esta es la avenida Bolívar. Centro Comercial Edison. Ahí en la esquina está el Colegio República de México. Y esta es la calle Vargas. Este es el Colegio República de México. Aquí hay un sitio de buhoneros. Unos locales de buhoneros. De ambos lados. Y de este lado está el negocio La Hormiga. Y ahora también está Traki. Y del otro lado está Galerías Plaza. Esta es la parte del centro donde más tiene movimiento. Esta es la Galerías Plaza. Está un restaurante en cuatro esquinas que muchos lo conocen. Así es Maracay. Nuestro Maracay. Esta es la avenida Ayacucho. Y ahí están unos locales que hizo el alcalde. Para cuando quitaron los buhoneros del centro. Los ubicaron ahí en esos locales. Un restaurante chino. Aquí es un negocio de lámparas. New Light. Al lado pusieron TEL STAL. Donde venden muchas cosas. Bombas de agua. Y aquí encontramos la mina. Que el dueño de la polla era la mina. Compró a Brasilandia. Y hizo un solo negocio. Que ahora se llama la mina 1. Porque al frente está la mina 2. Y aquí al lado volvió a abrir el Super Tuna. Pizza, hamburguesas, pepito, pollo pesado. Y en la esquina el bodegón de la mina del sabor. Y aquí Super Tuna. Y bueno, llegamos a la esquinita. De la avenida Ramón Arbae. Donde hay una de las coqueras que venden cocos. Desde los años de antaño. De los primeros. Una de las mejores coqueras de Maracay. Unos buenos cocos. No vayan a pensar que son cocos de mujeres. Son cocos de mate playa. Ricos. El agua de coco es buena. Es como un suero. Y un batido de coco es buenísimo. O una merengada de coco. O una cocada. Eso es en Maracay. Aquí estoy en las delicias. En una frutería que se llama azafrán. Market play. Bueno, parándome en la frutería. Me acuerdo de una anécdota de mi juventud. Cuando yo era muchacho. Yo me acuerdo que en los años 78, 80. Yo compraba un racimo completo. De cambures por un Bolívar. Otra Venezuela. Me acuerdo yo. Entonces comíamos pan con cambur. Y una pexicola. En aquel tiempo. O Coca-Cola. Bueno. Son tiempos difíciles. Me acuerdo que yo para los años 80, 82. Yo vendía un restaurante. Un poquito antes. Creo que fue en el año 77, 76. Que yo estaba trabajando en una arepera en Caracas. En la avenida San Martín. Cerca de la lotería Caracas. Y vendía una arepa de carne. Y el dólar estaba a 4.30. Comprábamos una arepa de carne. Por un Bolívar con 25 centavos. Una arepa de cara o otra. Aquel entonces costaba un Bolívar. Y el dólar estaba en 4.30. Para aquel entonces. Es una neta de mi juventud. Que me acuerdo. Bueno. Gracias. Bueno. Ahorita que estoy frente a la panadería de Nueva York. Me recuerdo cuando yo era muchacho. Que llegué a este gran país. Venezuela. Ahí por los años 69. Entonces. Nosotros íbamos a la panadería. Y comprábamos un Bolívar de pan. 14 panes. Pero era pan duro. Si querías comprar un Bolívar de pan. Te daban 7 panes. Blanditos. Y calenticos. Pero como nosotros éramos más humildes. Bueno. Llegábamos a la panadería. Señor. Véndeme un Bolívar de pan duro. Te daban 14 panes. A veces te regalaban 2 o 3 más. Te daban 16 o 17 panes. Bueno. Llegábamos a la casa. Lo mojábamos con cafecito. No teníamos ni para comer. Pero aprovechábamos ese pancito duro con café. Que era lo máximo. Lo máximo. El café caliente. Hablando el pancito. Bien rico. Le dejo esa neta de mi juventud ahí. Aquí estoy. En la 19 de abril. Y está un negocio de bicicleta. Bueno. Recordando esto. Tengo una neta. De cuando en mi juventud yo tendría yo como 12 años. Estoy con un amigo que se llama Francisco. Creo que era Francisco de Acosta. Bueno. Saludos y felicitaciones amigo de Acosta. Se les saluda de Maracay. Si usted llega a ver este video. Bueno. Nosotros una vez. Íbamos caminando. Estábamos jugando a disbol. Nos íbamos caminando por el jardín. Porque mi mamá era conserje en el edificio. Entonces estábamos caminando. Y entonces él llega y se consigue 20 bolívares. Yo coño. Vale. Pero para los dos. Me dice. ¿Cómo para los dos coño? Porque mi mamá es la que limpia el edificio. Coño. Sí. Pero yo más les encontré. Pero vamos a hacerlo para los dos. Bueno. Está bien. Entonces agarramos los 20 bolívares. Y nos fuimos. Y nos compramos una bicicleta usada para los dos. Él la usaba un rato. Yo la usaba otro rato. Me acuerdo yo de ese tiempo. ¿Qué tiempo? Con 20 bolívares compramos mi primera bicicleta en sociedad. Pero el que consiguió los 20 bolívares fue el pana. Pero el jardín era el que lo limpiaba mi mamá. Pues era la conserje. Bueno. Y compartimos la bicicleta. Por mucho tiempo. Aquí estoy. En la avenida Sucre. Con las ballenas. ¿Verdad? Y la avenida Casanova Godoy. Bueno. Aquí hay un negocio que se llama. De moto. Se llama Galaxy Motos. Y me acuerdo de una anécdota. Cuando yo era muchacho. Mi mamá traje una conserjería. Y yo en aquel tiempo se vendía mucho periódico. Toda la gente de los apartamentos compraban periódicos. Bueno. Yo pedía periódico en todo el apartamento. Y iba y vendía. En la papelera. Y vendía papel periódico y cartón. Cuando yo reunía una carretilla. Traía 10, 15 bolívares. Y eso era con el fin. De reunir para comprarme una moto. ¿Verdad? Entonces. También lavaba carros. A medio. Y a real. En aquel entonces. Estoy hablando del año. 1974. Vendía una moto. De cross. Una motica. Una cincuentica de cross. Bueno. Estuve lavando carros. Como un año. Y recogiendo el periódico. En todos los apartamentos. Y el cartón. Que caía en la conserjería. Y lo llevaba para venderlo. Bueno. Cuando logré reunir. Los 2.500. Que estaba la moto. Y la iba a comprar en San Martín. Pero le habían aumentado. 2.550. No me alcanzaba. Me fui para la avenida Nueva Granada. Por allá. En esos lados. Había un negocio que vendía motos. En 2.500. La misma moto. Y me fui para allá. Cuando estoy en el local comercial. Donde voy a comprar la moto. Se escucha un golpe. ¿No? Entonces me asomo a la puerta. Y resulta que un motorizado. En la esquina. Se estrelló contra un carro. Y cuando voy a ver. Yo. Concha. Le vale. Que golpe tan duro se dio. Entonces. Pensé bien. Veo los reales. Metí los reales en el bolsillo. Y ya no compré ninguna moto. Me fui para la casa. Gracias a Dios. Cuando pasé por la esquina. No le pasó nada a los motorizados. Pero la moto quedó inservible. Yo ya no me quedaron ganas. De comprarme la moto. Agarré. Y metí mi realito en el banco. Y ahí comencé a ahorrar. Acá estoy. En la Plaza Bicentenaria. Esta es la Avenida Bolívar. Con la Avenida Michelena. Se encuentra la plaza. Tiene unas fuentes espectaculares. A esta hora están prendidas las luces. Muy bonitas. Allá está la catedral. Y del otro lado está la plaza Girardot. Hemos llegado al final de otro video. Gracias por haberme acompañado en este tour por Maracay. Y espero que les haya gustado. Algunos anécdotos de mi infancia. Dale me gusta. Deja tu comentario. Y comparte el video. Suscríbete al canal. Esta es la Plaza Bicentenaria. Que está ubicada en el centro. Al frente está la Plaza Girardot. Y la Avenida Bolívar. Y del otro lado está la Catedral de Maracay. La Plaza Bicentenaria es una plaza muy bonita. Tiene un espectáculo en luces. En agua. Unas lluvias de agua con una fuente. Muy bonito. De verdad que la Plaza Bicentenaria es un espectáculo. Esta parte.